...de fiesta, perdonen que comience así, pero hoy a las 9 y 30... Ya empezó. Sí, sí. Hoy a las 9 y 30 se reúnen los sindicatos que están referidos a la educación. Va a ser una conferencia de prensa muy dura. ¿Por qué? Porque hoy tan solo 10 provincias tienen asegurado el inicio de las clases en tiempo y forma. Atención con esto, porque las clases no van a arrancar. Porque más allá de que estos 10 distritos tengan asegurada el inicio de clases, seguramente la medida gremial va a tomar fuerza a nivel nacional. O sea que es muy factible que tengamos un paro de docentes a nivel nacional primero. ¿Por qué? Porque no se han entregado los fondos desde Nación a las provincias y desde Cetera denuncian que en el arranque de marzo van a cobrar menos que en diciembre. O sea, no es que la inflación les ganó, no, no, no. Van a cobrar menos nominalmente. O sea, si cobraban mil pesos en diciembre, en marzo van a cobrar 900. Eso es lo que denuncian los docentes. Atención con esto, porque ya sabemos cómo es todo, ya sabemos el nivel de presión que pueden ejercer estos sindicatos y cómo esto también pega de lleno en la sociedad. Y claro, tiene que ir a trabajar todos los días y el colegio en ese sentido es una forma de ver cómo hacés con los nenes, ¿no? Porque no podés pagar todos los días una persona que te lo cuida. Así que atención con esto, porque de seguir en esta tesitura vamos a tener un marzo durísimo a nivel educación. Esperemos que se llegue a un acuerdo hoy a las 9.30 los sindicatos dan una conferencia aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Chile, en donde van a contar y a decir qué es lo que piensan hacer de ahora mismo.